Mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será la de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más Que en ti me abrazo Que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor Será un enigma Un alma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Tu adiós se mal llevó Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es más Mi vida sin tu amor Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno de mi soledad Que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor CC por Antarctica Films Argentina